Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despedar Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo, lucha a tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá Nada de ser feliz con lo que tienes, tira la vida intensamente, luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirá Ay por haber conseguido